Empiezan a aparecer por todo internet fotos de Sofía Richie con Justin Bieber de que agarrados de la mano, románticamente viajando por el mundo y solo para confirmarnos que si son un item, empiezan a subir fotos de ellos juntos a sus respectivas cuentas de Instagram lo cual básicamente desató la tercera guerra mundial Hola, yo soy Leslie y esto es Fashion Stalker Como ya lo han hecho en otras ocasiones con varias amigas de Justin Bieber Sus fans empezaron a llenar los comentarios de las fotos con hate hacia Sofía sin piedad lo cual obviamente no dejó contento a Justin y digo totalmente comprensible con lo cual empezó a amenazar de hecho en la caption de otra foto con Sofía con poner su Instagram privado si los comentarios no desistían Y la parte donde se desató todo fue cuando Selena Gomez, no sé por qué rayos, se quiso involucrar en todo esto y comentó esa foto de Justin diciendo Si no puedes soportar el hate, entonces no subas fotos de tu novia, lol Eso debería ser entre ustedes dos, no te enojes con los fans Todo lo que han hecho es quererte y apoyarte antes que cualquier otra persona Ese comentario no duró mucho tiempo pues Selena lo borró después Pero seamos realistas, es el internet, es Instagram, es Justin Bieber, es Selena En 5 minutos hasta mi gato tenía el screenshot Claramente todos nos dimos cuenta del comentario de Selena y sin duda Justin también Y por supuesto que no se iba a quedar callado Y entonces contestó en un comentario también en su foto Que gracioso que la gente que me usó por atención aún trata de culparme Triste, mucho amor También dijo que él está en pro de que nadie reciba odio de ninguna forma Y que espera que todos sean buenos con sus amigos y entre ellos Y que obviamente aman todos sus believers Supuestamente hubo dos comentarios más Una parte de Selena donde más o menos insinúa que Justin la engañó Múltiples veces A lo cual Justin contestó con un Ah, ya se me olvidaba lo de tú y Zayn Los cuales fueron reportados recientemente por TMZ como falsos Y que fueron creados por bots Así que está intensa la situación Pero pudo ser mil veces más intensa, ya saben ¿Se imaginan que estos comentarios hubieran sido reales? No pasa ni una hora cuando Selena tome este momento perfecto Para subir una foto tipo collage con todos sus fans Poniendo de que mil gracias a todos mis fans por permitirme hacer lo que amo todos los días Ya saben, momento perfecto Como que intentando decir Yo si soy agradecida con mis fans o que onda Dos horas después Justin me va a borrar su cuenta de Instagram por completo Ni que privado ni que nada O bueno, si lo puso privado pero como 5 minutos y después Literalmente lo borró, lo desapareció de la faz de la tierra con casi 78 millones de followers Al día siguiente Selena Gomez sube dos fotos a su Snapchat diciendo Que lo que dijo fue egoísta y sin razón Como en un tipo de disculpa Aunque en realidad no sé si la disculpa fue hacia Sofía, hacia Justin, hacia los fans Pero aparentemente It's too late to say sorry Porque hay rumores de que Selena ha estado tratando de comunicarse personalmente con Justin Para disculparse pero que Justin ni siquiera acepta sus llamadas Fuentes cercanas a Justin dicen que él cree que Selena está actuando hipócritamente Pues si se acuerdan, en febrero de este año, no hace mucho Selena también hizo un comentario de que iba a borrar su Instagram si los comentarios de hate persistían Entonces obviamente eso es lo que está diciendo Justin De que, o sea, tú sí puedes decirlo pero yo no puedo decirlo y todavía causas todo este drama Yo sinceramente no entiendo qué quería Selena sacar de todo esto Qué quería transmitir comentando eso Se hubiera puesto también en los zapatos de Sofía, ¿saben? Ella estuvo alguna vez en ese punto donde todo el mundo la odió por solo por ser novia de Justin Bieber Y de hecho seguro fueron las mismas personas que la odiaron a ella por estar con Justin Bieber Las mismitas que están odiando ahorita a Sofía Richie y a todas las novias que ha tenido Justin, ¿saben? Bueno, novias Y ahora sí viene como a súper defenderlos, entonces, ¿saben? No cuadra Digo, está súper bien que tenga una opinión y que quiera expresarla Pero también un poquito más de coherencia entre lo que había hecho, lo que había sucedido antes Y lo que estaba poniendo en el comentario Y luego también subiendo la foto como Vean, yo sí amo a mis fans Como ¿What? Como que no entendí que quería probar con todo esto Y es que en realidad los más afectados al final fueron los fans de Justin Porque nos quedamos sin su Instagram Y digo, obviamente también Sofía Porque ella lo único que hizo fue subir una foto con Justin Sobre Justin y Sofía no hay nada confirmado Pero en base a todas estas fotos podemos apreciar que amigos, solo amigos, no son Yo personalmente todavía tengo mis dudas de que si van a terminar andando o tener algo más serio Pero sobre eso espero mantenerlos informados Déjame en los comentarios acá abajo ¿Tú qué piensas sobre todo este drama? ¿Si crees que Sofía y Justin ya andan? ¿O tu opinión sobre los comentarios de Selena en la foto de Justin? Eso fue todo por este video, si te gustó no te vayas sin darle like y sin suscribirte si no lo has hecho aún Por aquí te voy a dejar mi Instagram y mi Twitter por si quieres ir a seguirme ahí Los quiero un montón, les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo video Bye Bye